El tiempo presente en español. Presente de los verbos regulares terminados en AR. Video número 7. Mirar. Yo miro. Tú miras. Él, ella, usted mira. Mirar. Nosotros, nosotras miramos. Vosotros, vosotras miráis. Ellos, ellas, ustedes miran. Mi padre mira las montañas. Nadar. Yo nado. Tú nadas. Él, ella, usted nada. Nosotros, nosotras nadamos. Vosotros, vosotras nadáis. Ellos, ellas, ustedes nadan. Nosotros nadamos muy bien. Necesitar. Yo necesito. Tú necesitas. Él, ella, usted necesita. Nosotros, nosotras necesitamos. Vosotros, vosotras necesitáis. Ellos, ellas, ustedes necesitan. Ustedes necesitan dinero. Orar. Yo oro. Tú oras. Él, ella, usted ora. Nosotros, nosotras oramos. Vosotros, vosotras oráis. Ellos, ellas, ustedes oran. Luisa, ora por la mañana. Ordenar. Yo ordeno. Tú ordenas. Él, ella, usted ordena. Nosotros, nosotras ordenamos. Vosotros, vosotras ordenáis. Ellos, ellas, ustedes ordenan. Ellos ordenan comida mexicana. Pagar. Yo pago. Tú pagas. Él, ella, usted paga. Nosotros, nosotras pagamos. Vosotros, vosotras pagáis. Ellos, ellas, ustedes pagan. Ella paga la cuenta. Parar. Yo paro. Tú paras. Él, ella, usted para. Nosotros, nosotras paramos. Vosotros, vosotras paráis. Ellos, ellas, ustedes paran. Ellos paran de trabajar a las 6 p.m. Pasar. Pasar. Yo paso. Tú pasas. Él, ella, usted pasa. Nosotros, nosotras pasamos. Vosotros, vosotras pasáis. Ellos, ellas, ustedes pasan. ¿Qué te pasa? Pegar. Yo pego. Tú pegas. Él, ella, usted pega. Nosotros, nosotras pegamos. Vosotros, vosotros, vosotras pegáis. Ellos, ellas, ustedes pegan. Miguel le pega fuerte a la pelota. Pelear. Yo peleo. Tú peleas. Él, ella, usted pelea. Nosotros, nosotras peleamos. Vosotros, vosotras peleáis. Ellos, ellas, ustedes pelean. Hoy, ellos pelean en la clase de karate. Pescar. Pescar. Yo pesco. Tú pescas. Él, ella, usted pesca. Nosotros, nosotras pescamos. Vosotros, vosotras pescáis. Ellos, ellas, ustedes pescan. Yo pesco con mi abuelo. Pintar. Yo pinto. Tú pintas. Él, ella, usted pinta. Nosotros, nosotras pintamos. Vosotros, vosotras pintáis. Ellos, ellas, ustedes pintan. Ellas pintan su casa de color verde. Pintar. Pintar. Presente de los verbos regulares terminados en ARR, video número 7.